Progrejo Hispano News Progrejo Hispano News junto al empresariado privado de la ciudad de Charlotte rindieron un sentido homenaje a las madres latinas en su día. Un evento que contó con la participación de reconocidas e influyentes mujeres y madres de Carolina del Norte. El encuentro que estuvo organizado por Progrejo Hispano News se realizó en los espacios de Don Pedro Mexican Restaurant en el área de South Trayon. Al lugar fueron invitadas reconocidas personalidades del acontecer diario entre ellas la vicealcaldesa de la ciudad, Julie Eysel, quien enfatizó la necesidad de reconocer el papel que juegan a diario las madres latinas en Estados Unidos. Muchas veces la madre está atrás, no está enfrente, que todo está pasando, no está enfrente de los niños, del merido, está haciendo trabajo atrás. Y por eso tenemos que parar y reconocer el trabajo que hace la mamá, porque muchas veces la gente no sabe que está más o menos la espalda de la familia, la espalda de la comunidad. Ulma Echeverry, madre hispana de nacionalidad colombiana, fue elegida por un panel calificador como la madre símbolo por su destacado papel en la comunidad. Echeverry agradeció el gesto de los presentes, comprometiéndose a seguir trabajando de la mano con las madres. Es primordial el tiempo que tú pasas con tus hijos, porque entre más tiempo estés con ellos, más tiempo puedes inculcar los principios en los cuales va a estar basada la educación que le des a tus hijos. Estar pendientes de las amistades que ellos tienen, o que pueden tener o que deben tener. Siempre yo digo que uno debe pensar en lo que a uno, sus padres y sus familias le enseñaron y sacar de ahí lo bueno y las bases de lo que tú quieres impartir en tus hijos. Una vez más, el empresariado privado de Charlotte dio muestra de su interés por resaltar y rescatar actividades de esta naturaleza que impulsan las costumbres y valores sociales. José Herrera, presidente ejecutivo de la Corporación Progreso Hispano News, dejó ver que continuarán exaltando a la madre y mujer latina e igualmente a su comunidad con diferentes actividades a futuro. Sus esfuerzos y sacrificios de noche y de día es lo que nos convierte después de que Dios nos ha ayudado a tener una vida completa. Entonces devolverle esto en este homenaje esta noche es tan poco, poquísimo, porque ellas merecen mucho más, muchísimo más. El evento contó con la amenización de grupos musicales, entre ellos María Elena Valdés y el grupo de mariachis Los Gavilanes, sin contar que los asistentes recibieron distintos premios patrocinados por el empresariado de Charlotte. ¡Gracias por ver el video!